¡Me voy a perder los ensayos de las asustadoras porque te has cargado esa estatua! ¿Cómo? Creo recordar que no fue culpa mía. ¡Alega! ¡Te de mí! ¡Estoy enganchada! A mi despacho, ahora. Una estatua de dos mil años está hecha añicos. ¿Qué ha pasado? Fue un accidente. Le juro por Rack que esto es lo que pasó. ¡Te ordeno que pares! ¡No sabes! ¡La apreciada propiedad del instituto que estás a punto de destruir! ¡Oh! ¡No! Y así es como Frankie solita ha roto la estatua. Eso es... O sea, lo que le ha contado está todo tergiversado, directora. Durante dos mil años, esa estatua tenía apresada a una de las primeras profesoras de Monster High y la destrucción de la estatua la ha liberado. ¡La profesora dama de hierro ha sido liberada! Frankie, de parte de todo el cuerpo docente, gracias. ¡Esperen! ¡Yo la ayudé!